Mediante sesión ordinaria del Pleno, diputados ratificaron al presidente del Poder Judicial Alejandro Isaac Fragoso López para que continúe como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado con un segundo periodo en el cargo. Derivado del análisis de la Junta de Coordinación Política JUCOPO en la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, se decidió que el magistrado se ha desempeñado de manera eficiente. Dicho cargo estaría terminando en el 2033, según lo establecido en la ley por lo cual estará nueve años más en el cargo, completando 15 años de magistrado del Poder Judicial del Estado. Por su parte, Isaac Fragoso manifestó que como prioridad se deben de seguir buscando esfuerzos para ser eficientes en los trámites del sistema de justicia para el próximo año. Con 23 votos a favor, cero votos en contra y ninguna abstención, se aprobó la ratificación del magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Alejandro Isaac Fragoso López. Informa desde el Congreso de Baja California para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Vildoso Lavaldez.